Los vasos del hombre, del hombre de Jehová, son ordenados por Dios, ordenados por Dios. Los vasos del hombre, del hombre de Jehová, son ordenados por Dios, ordenados por Dios. Los vasos del hombre, del hombre de Jehová, son ordenados por Dios, cuando el cañera, Dios lo sostendrá, lo sustentará, lo preservará, cuando el cañera, se levantará, pues sus vasos ordenados por Dios. Los vasos del hombre, 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 del